Gracias. La segunda jornada está dedicada, o era la intención inicial, a revisar las disciplinas y prácticas del urbanismo y la organización del territorio. Esta segunda jornada está dedicada a revisar la devolución de las disciplinas y prácticas del urbanismo y la organización del territorio y la legislación urbanística que ha estado soportando. En realidad, los ponentes tienen libertad para determinar el espacio que ocuparán el análisis del pasado y el presente y las proyecciones en el futuro. Esto es, vuelvo a repetir, lo repetimos en la primera jornada, un debate sobre urbanismo y la organización del territorio, un debate contemporáneo en el que vamos a actuar un poco con un espíritu no estrictamente académico. Esta es una jornada comprometida entre la primera en la que establecimos un poco los objetivos del curso y las siguientes en las que reduciremos el foco a aspectos parciales del urbanismo y la organización del territorio y tienes enlace entre los objetivos y la visión más parcial. Es una jornada sin mesa redonda. Yo dejo también libertad a los ponentes para que establezcan los modos y los momentos de participación de los ponentes y si así lo estiman la oportunidad. El primer ponente es José María Esquiaga, que todos, yo creo que muchos o casi todos lo conoceréis, es doctor arquitecto, sociólogo, profesor, gestor público. En la década lo fue de 1985 a 1995, hace ya muchos años. Es un arquitecto urbanista multigremiado con sus trabajos de urbanismo, ordenación del territorio, sus estudios, sus publicaciones. Sigue trabajando en su empresa, estudios, sociedad, arquitectura y territorio. Ahora es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. La verdad es que yo y muchos otros arquitectos urbanistas nos sentimos orgullosos, sobre todo de José María Esquiaga, por su representación. La verdad es que sus opiniones, hechas siempre con mucho rigor y autoridad, al final las hacemos nuestras. Yo creo que el valor que yo más aprecio de su presencia en esta ponencia. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a la organización, al Gobierno de Cantabria, particularmente y especialmente al Colegio de Arquitectos, en la figura de Fran y de Nacho, su decano. Como muy bien ha dicho Fran, llevo muchísimos años trabajando como arquitecto desde el ámbito del urbanismo y defendiendo implícitamente y explícitamente la dignidad del trabajo de los arquitectos en urbanismo. También lo que el urbanismo no es un coto privado de nadie, mucho menos de los arquitectos. Y como últimamente me gusta decir, le pasa como a la poesía, cuanto más se olvida el autor y más se recita de memoria, casi sin saber de dónde procede, pues más arraigo y más valor tiene. El urbanismo y los planes urbanísticos, tanto más valen, cuanto más arraigo encuentran en la gente misma, en la ciudad misma, y cuanto se olvida incluso el autor. ¿Quién recuerda el que gestó la cuadrícula de Manhattan o el que tuvo la genial idea de que Broadway no se domesticara y siguiera como una calle, digamos, audaz, rompiendo esa cuadrícula o planteando que dentro de una ciudad había que plantear, eso sí que tiene quizá una autoría más reconocida, ¿no?, cabida o presencia a la propia naturaleza. Se me ha pedido una ponencia, me voy a levantar, me gusta más de mi vieja experiencia de profesor, levantarme y además utilizar todavía el puntero luminoso. Se me ha pedido una conferencia a una clase introductoria difícil, ¿no?, más difícil que aquellas que tuve ocasión de dar aquí, el máster, los cursos de doctorado, ¿no? Y la verdad es que lo primero de todo, después de esos agradecimientos institucionales, es que lo que más me alegra es ver muchísimas caras amigas, ¿no?, en esto, ¿no?, de compañeros, de personas que estuvieron en aquel doctorado, yo creo que ya legendario, ¿no?, y de las tesis que de aquí ellos salieron, ¿no? Y sin ninguna duda, yo creo que desde todo el Estado se reconoce que aquí en Cantabria hay un núcleo de buena arquitectura, un núcleo de profesionalidad seria, ¿no?, y, bueno, yo he tenido la oportunidad de disfrutarlo y de contribuir modestamente también a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, o incluso de trabajar también en algunas ocasiones puntuales, ¿no?, en la propia región. Le decía que la presentación, le he titulado Una nueva agenda urbana ante los desafíos urbanos globales, en realidad toma el desafío que planteaba Fran, en el fondo, hasta qué punto el urbanismo convencional, ese que hemos vivido y realmente aprendido en las escuelas de arquitectura, sigue siendo un paradigma válido, ¿no?, entendiendo, pues, paradigma, no ya una palabra dicha en plan cool, ¿no?, sino el sentido más solemne y serio de la palabra o del concepto de paradigma, ¿no?, como un conjunto de nociones, conocimientos que organiza un sistema de pensamiento en relación con un determinado momento histórico, ¿no?, en el ámbito de las ciencias se suele hablar de cambio de paradigma cuando una concepción global, pongamos, de la física, etc., se cambia radicalmente por otras, ¿no?, significó, pasó con Newton, volvió a pasar, y ha pasado muchas veces con la mecánica cuántica y sigue pasando hoy en día en ámbitos que ya se nos escapan, ¿no?, digamos, a los más profanos. Pero en el ámbito urbanístico también, y en el ámbito de la arquitectura también hay relevantes cambios de paradigma, ¿no?, el que estamos viviendo ahora, por ejemplo, para adelantar un poco la conclusión, sin ninguna duda, está reconduciendo el urbanismo desde el crecimiento, la expansión, la colonización de suelos rústicos o vírgenes hacia un entendimiento mucho, muy distinto de la reorganización o la idea de la, bueno, ahora diríamos, regeneración urbana o reciclaje, en definitiva, el manejo, la gestión, la organización y el proyecto en gran medida de lo existente, ¿no? Y quería empezar justamente la presentación con esa reflexión de dónde estamos a una escala global, ¿no? Me vais a permitir que empiece con visiones planetarias, ¿no?, pero yo estoy a punto de embarcar también, en este caso, en representación de los arquitectos a Quito, donde se va a celebrar la semana que viene, sí, la semana que viene ya, efectivamente, Habitat III. Es el gran encuentro que Naciones Unidas, la agencia Habitat Naciones Unidas, ahora mismo dirigida por Joan Clos, realiza cada 20 años, es decir, que no es un congreso rutinario que se realiza de vez en cuando para ver cómo progresa la acción de Naciones Unidas en temas relacionados con la habitación, el medio ambiente, la ciudad y la vivienda, sino que se realiza cada 20 años, con lo cual, cada 20 años es un testimonio muy relevante del estado de la cuestión. Y este año, además, tiene algunas innovaciones muy interesantes, particularmente en el ámbito de los arquitectos, ¿no? Probablemente tengamos en ello la coincidencia de factores subjetivos y objetivos. Los factores objetivos son que empiezan amplias regiones del mundo a entrar en un proceso distinto, ahora lo veremos, un proceso post-urbanización. Es decir, no significa que la urbanización se haya detenido a nivel planetario, por supuesto que no, claro, pero muchas regiones del mundo están ya en una situación de casi saturación del proceso de urbanización. Por tanto, no estamos en una etapa de nuevas ciudades, estamos en una etapa de repensar lo que, de alguna manera, tenemos y hemos heredado, particularmente en los países desarrollados. Pero esto, digamos, sería la variable objetiva. Una variable subjetiva es que la presencia de un exalcalde, como es el caso de Joan Clos, de Barcelona, está también poniendo de manifiesto que entre las herramientas para construir y reconstruir ese futuro urbano, hay algunas que están muy cercanas a los arquitectos, el diseño urbano, el espacio público, el marco legislativo, sin el cual no es posible ni uno ni otro, empiezan a aparecer como temas importantes en la agenda. De la misma manera que hace muy poco, casi toda la acción en relación con hábitat a escala planetaria estaba formalizado y concentrado en el tema de la vivienda y, fundamentalmente, el acceso a la vivienda de masas, de millones de pobladores que se trasladaban y se están trasladando del campo a la ciudad, etc. Bien, vamos a empezar, por tanto, por este aspecto. Voy a aportarle un poco. Los desafíos urbanos globales, a esa escala global. Estas son estas imágenes clásicas de la situación de iluminación. Este mapa lo hemos visto mil veces, pero es un mapa bastante indicativo porque nos da bastante referencia de lo que es el proceso de urbanización. Me voy a centrar simplemente en un punto. Esto que parece una isla no es una isla, es Corea del Sur. Es una isla porque Corea del Norte está apagado. Está apagado porque no tiene un proceso de urbanización y tampoco el desarrollo económico semejante al de la Unión Europea del Sur. Las áreas, aquí no nos aparece África, pero las áreas apagadas, la Amazonía o partes del interior de China o gran parte de África, nos hablan a una escala de golpe de vista de que el proceso de urbanización es un proceso imparable, un proceso que está alcanzando las cotas definitivas a escala de lo que es la propia historia de la humanidad, siendo hablar con palabras que están en la Unión Europea, pero veremos a qué partir. En el año 50, el 30% de la población mundial vivía en ciudades. En el año 2014, que es cuando Álvaro consideró que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de los seres humanos viven en ciudades. En el ámbito, en los años 50, una megalópolis era, algo asociado a un país desarrollado. Las principales megalópolis eran lo que luego, esas se llamaban las ciudades globales, pensemos en Nueva York, Tokio, Londres, París, y empezaban a emerger en el tercer mundo, algunas ciudades que eran algo emergente, importante, como en San Pablo, en México, etc. Pero todavía en los años 50, donde Buenos Aires quizá era la ciudad fuera de los países desarrollados más relevante, hablar de aglomeración urbana era un sinónimo de hablar de países desarrollados. En la actualidad no es ya. Las mayores ciudades están en los países emergentes. Las ciudades de los países desarrollados están más o menos estabilizadas y las ciudades de crecimiento más rápido estarán, ahora veremos, en Asia y en África. En el 2050, realmente, la mayor parte de la población ya será urbana, definitivamente. Se supone que la saturación está en el 80%, más o menos, 80 o 85%, ¿no? Y China, India y Nigeria concentrarán ellas solas el 40, casi el 40% del total del definimiento urbano global de la humanidad, ¿no? Se supone que China, India y Nigeria, ¿no? Aquí podemos entender, por ejemplo, la intuición de Rencolas cuando hace su pequeño folleto sobre Lagos, ¿no? Como la gran metrópoli emergente en Nigeria, ¿no? Pero igualmente, por lo que se habla de la región de Bombay o de prácticamente toda la zona de la Paz. Seguimos, vamos a ver, en relación con cómo se distribuye, ¿verdad? Decir, urbanización para los agricultores norteamericanos. Vamos a ir a central, porque el trabajo al final va a depender, las tareas, digamos, del urbanismo, de cuál es el objeto. En el año 90 había 10 negras ciudades que concentraban 153 millones de habitantes, el 7% de la población mundial, en el año 2030 se estima que habrá 41 millones que sumarán 736 millones y el 14% de la población mundial, ahora bien. Incluso en 2030 el 45% de la población urbana vivirá en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Y las negras únicas son las ciudades medias, no megalópolis, en un rango entre esos 1.500.000 aproximadamente y 4 o 5 millones. Y eso, en total, para nosotros son megalópolis, es Madrid entero, la red metropolitana de Madrid. En la actualidad, el 20% de la población urbana vive en ciudades medias, entre 1 y 5 millones de habitantes, y el 50% de la población urbana vive en ciudades todavía menos de 500.000, es decir, de tu urbanización, no es lo mismo que megalópolis. Eso es un tema interesante porque constantemente se sustituyen a cosa por otra, ¿no? No, el tema de las ciudades medias es el más relevante, y en el futuro seguirán creciendo más las ciudades medias que las super megalópolis. Lo cual lo quita que hayan, como hemos dicho, algunas regiones del mundo, que hayan de tener super ciudades, como es el tema este del complejo de Bomba, de India, o el ámbito de Lagos, que antes mencionábamos. Las ciudades medias, entre 0,3 y 5 millones de habitantes, seguirán creciendo a escala global, ¿no? Y, bueno, finalmente, digamos que esto es parecido, digamos, a lo que teníamos antes, tendremos prácticamente 1.900 millones de habitantes justamente en este organismo de ciudades medias. Es decir, que si comparamos esto, 716, 14 planos en las megalópolis, tendríamos que las ciudades medias expansen más importantes globalmente que las megalópolis. Luego, no es verdad que esta idea de que todos viviremos en una única ciudad, que será una especie de, en fin, casi de ciencia ficción, que tantas veces aparece, ¿no? No, resulta que, más bien, es una extensión del concepto de la ciudade media, y ahí es donde más cosas se pueden hacer. Por tanto, a habitantes unidas, igual que los organismos multilaterales, el impacto terapélico en Latinoamérica, o de Parcundias, están particularmente haciendo un cierto énfasis en las ciudades medias, en la idea de que todavía estas ciudades medias, que son las que más crecen, pudieran dictar los errores de las megalópolis, ¿no? En muchos casos, de agregos medias. En gran medida, los paradigmas de los que vamos a hablar son políticas, que son aplicables a megalópolis y a ciudades medias, pero que tendrían particular fruto, oportunidad en las ciudades pequeñas. Vamos a ver muy rápido cómo ha sido esto en mapa. Cuando hablábamos de que en los años 50, es decir, megalópolis, era casi hablar de sinónimo de países desarrollados, lo tenemos aquí, en Norteamérica, Europa, Japón, puntualmente China y dos grandes ciudades en la India, o lo que hemos dicho en Buenos Aires, San Pablo y el Río de Janeiro, en más México, definen lo que era en aquel momento, pero observemos que la ventaja la tenía Nueva York, Londres, París, Tokio. Y en los años 70, veamos cómo se va produciendo. En los años 90, en el 2000, y llegamos al 2000, y vemos al 2000, al 2000. Vamos a volver un poco atrás para que veamos que vamos a centrarnos en América Latina, se podría hacer lo mismo con Asia, pero para no ocurrir, sobre todo, porque esto es la introducción, ¿no? Lo que quiero, voy a intentar controlar un poco el tiempo, ¿no? Esto es el barco, ¿no? ¿Dónde estamos? En el ámbito de América Latina, veamos que es entre los 70 y los 90 cuando se tornece el proceso de urbanización, ¿no? América Latina ahora, por ejemplo, está ya en un 75% de población urbanizada, es decir, como en Europa. Luego, nada de continente joven, nada de brasileños, nada de sueños, digamos, de elaboración y de urbanización. Lo que tienen es lo que se van a crear. Sus favelas, sus crecimientos desordenados, etc. De la manera que nosotros en España, lo que tenemos es el escenario más probable de escenario de futuro, con sus luces y sombras, es decir, con sociedades consolidadas en sus centros históricos, pero igualmente también con los desamorios en mancha, en el aceite, en el esforo, en las periferias, o incluso con las parcelaciones que regulares, que en tantas partes de España, pues, salpican el conjunto del territorio. Incluso veamos que entre 1990 y 2000 se produce un crecimiento, pero no como el de la anterior época. Y que en 2014 el modelo está más consolidado. ¿Qué va y está ocurriendo entonces? Pues que realmente el relevo a Latinoamérica entre los 90 se produce. Ahora, cambiemos la mirada. En lugar de mirar esta parte del mapa, vamos a mirar esta. Ahí se va a producir. Entonces, no es raro que nuestros colegas estén ahora mismo intentando buscar un hueco a ver en China, pero es muy difícil. Tanto India como China son lugares relativamente impermeables a la incorporación sin más de arquitectos extranjeros en el sentido de incorporarlos a la construcción normal de la ciudad. No es lo mismo pensar en un mega proyecto icónico, que necesita una firma, ¿no?, que hablar del desarrollo normal. El desarrollo normal se emite en millones de viviendas, ¿no? Desde el desarrollo icónico, en acciones puntuales, normalmente vinculadas a capital financiero, pero al final, pues, elemento publicitario de una firma internacional que lo pueda contribuir a difundir, por lo menos en un primer momento, ¿no? Pero, bueno, lo más relevante de eso es que en 2030 se producirá ya claramente esa conurbación importantísima en el Golfo de Guinea, en torno a la zona de Lagos, en Nairobi, perdón, aquí. Se producirá otra en esta zona, en el entorno entre Genia y Tanzania, sobre todo en Nairobi, donde es la área de Ávila, la serie de Ávila está ahora mismo ubicada en Kenia, en Nairobi, y, claro, por supuesto, la megaconurbación en el ámbito de Mumbai-Talputa y en el ámbito entre Pekín y Shanghái, por ejemplo. Veámoslo por regiones del mundo, cómo evoluciona la población urbana, ¿no? Desde estos 50, en donde vemos que, justamente, la región que va a tener el crecimiento más relevante, va a ser, justamente, en términos de porcentajes de crecimiento, ¿no? En los próximos años va a ser, justamente, África, ¿no? Pero vamos a buscar Europa. Incluso, vamos a ver, estamos aquí en Norteamérica, en México. Es decir, el tema de la organización se ha desarrollado el centro de la realidad de una manera muy clara, de una misma. Y, ¿qué pasa? Aquí hemos hecho esto, utilizando estos programas, ahora que permiten hacer estos pozos de serpientes, ¿no? ¿Qué pasa con la evolución de cada ciudad? En el grosor hemos puesto, digamos, la posición en altura implica el rango de la ciudad, el rango de actividades más importantes, ¿no? Y el grosor implica el incremento de tamaño de la ciudad. Entonces, vemos, por ejemplo, que a nivel global, todavía Tokio, aunque sea del baza, en cuanto a rango de crecimiento, seguirá siendo o sigue en la cabecera, pero, como sabemos, la extensión de Delhi, ¿no? O Shanghái, si es conocido, ¿no? Pero seguramente que nadie habría apostado por Karachi, ¿eh? Es decir, si vemos esta lista, Delhi, Shanghái, Karachi, Cairo, Lagos, México DF, la ciudad milagro de los principios del 2000, cae claramente, y Nueva York, en fin, con sus luces y sombras, pierde posiciones y también se convierte en una ciudad madura, que crece poco, como le pasó a Buenos Aires mucho antes, ¿no? Cuando Nueva York estaba todavía muy incipiente, en Buenos Aires tenía ya un crecimiento discreto, ¿no? Veamos, por ejemplo, el crecimiento de Estambul, ¿no? El decrecimiento de Río, incluso en ámbito de América Latina, veamos que México, Buenos Aires, Río de Janeiro, etc., pierden posiciones, ¿no? Mientras que las nuevas, los cifres, hay más, y ocupan en tamaño también las subvenciones mejores que empiezan a estar en el ámbito de Asia y África, principalmente, ¿no? Veamos otro caso, igual que tenemos el caso de Delhi, veamos el de Londres, ¿no? Con préstit o sin préstit, ¿no? Londres ahora mismo no es un metro COVID nominal, otra cosa es que pueda seguir siendo una cabeza de un centro financiero, ¿no? Ya no tiene ni los ritmos, ni... Si vemos el crecimiento por ámbitos de renta, los países de mayor renta han perdido la primación de la población urbana, los de más renta están acá, mientras que son los de renta media los que tienen la población urbana, los de renta más baja, África todavía, son los que están todavía reservados. Si lo vemos por regiones del mundo, puede verse que Europa pierde posiciones en el caso del continente con mayor población urbana, mientras que gana la posición de Asia, tanto extremo oriente como Asia central, donde estaría la temísula de Hindustán, ¿no? Y veamos la situación ya plana de América Latina, ¿no? África y Norteamérica claramente pierde posiciones, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la población, ¿y cómo, por tanto, estamos en un momento distinto? Cuando decimos que, no sé, el crecimiento, la expansión, etc., no es el elemento dominante, no es una explodancia. O sea, en términos de pura visión macroeconómica, la burbuja inmobiliaria de nuestro país en la década pasada era ilógica desde el punto de vista del contexto regional en el que se encuentra el país y desde el punto de vista de su crecimiento objetivo. O sea, desde un punto de vista macroeconómico era realmente una inconsistencia. Pero ocurría, igual que ha ocurrido en las mismas burbujas en algunos países latinoamericanos o, por supuesto, en los mercados europeos, desde Londres a Dublín, pasando en los mercados europeos norteamericanos, como el caso de Florida. O sea, si vemos estas otras, tengo simplemente tres cuadros puestos, estuvimos trabajando en esto, tengo montones de indicadores, pero he cogido tres, ¿no? Para que veamos qué es lo que va por primer ejemplo, ¿no? Y dónde están los desafíos principales, ¿no? Vamos a ver el ratio de vehículos motorizados, ¿no? Entre 2000 y 2011, según países, ¿no? Es simplemente para que se vea esto. O sea, en tamaño de letra E, está escalado en proporción a la dimensión ahora mismo del crecimiento del vehículo, ¿no? En este caso, son el número de vehículos de motor por cada mil habitantes, ¿no? Según fuentes del propio Banco Mundial, ¿no? Veamos el crecimiento brutal de China, de India e incluso de miratos árabes, pero al mismo tiempo, la distancia todavía enorme que existe entre los países mejor situados. Si vemos aquí la relación entre el producto interior bruto per cápita y la población urbana, es interesante ver que hay todavía una correlación entre... Pero que empieza a distorsionarse, ¿no? Es decir, ojo, porque estábamos hablando antes de que no es el mundo brutal, pero ahora vamos a ver en relación, en términos ya de la correlación con la riqueza, ¿no? Y, digamos, podemos apreciar que todavía en Estados Unidos existe esa primacía del producto interior bruto, pero el descenso de la población urbana, ¿no? Ya no hace que ocupe la posición de primacía. Observemos que las nuevas economías, es muy interesante ese tema, ¿no? Son países urbanos, creados y fundados alrededor de ciudades, ¿no? No en balde están de moda ahora, porque las redes seguras, los que trabajan en Emiratos, en Kuwait, ¿no? Son fundamentalmente países o estados ciudadanos, o ciudades de estado, ¿no? En gran medida, ¿no? Puede verse acá otra vez, rezagados, pero donde se va a producir el mayor cambio en el futuro, va a ser justamente acá. Y, en cambio, vamos a ver esto. Esta imagen la suelo utilizar mucho en el ámbito de América Latina, cuando nos toca trabajar y explicar un poco el salto necesario que tiene que hacer esa región en relación con la infraestructura, ¿no? Pero nos valdría igual en el caso de... Es simplemente los emergentes y lo que le dedican a la infraestructura, ¿no? Entonces, claro, hay una relación entre... Brasil ha pasado mucho tiempo, yo diría que probablemente con una sobrevaloración, de país milagro que estaba construyendo en la economía, ¿no? La inversión de infraestructura productiva de Brasil es muy baja, si lo comparamos con China. O sea, el país que ahora mismo está haciendo el mayor esfuerzo en dotarse de infraestructuras, es justamente China, pero incluso India está en la infraestructura. Sin embargo, América Latina necesita la infraestructura de una manera dramática, porque, aunque se urbanizó, no se pone bien. Entonces, todas las necesidades básicas están todavía en gran medida de bien, porque el esforzo no está solucionado, no está solucionado, incluso en muchos ámbitos, temas básicos de infraestructura, ingeniería básica, digamos, hablando de abastecimiento y suministro de agua, de saneamiento, de energía, etcétera, etcétera. Pero aquí, fundamentalmente, se están previendo lo que llamaríamos las inversiones globales, sobre todo, en infraestructura vinculada a la ciudad, que en gran medida, pues, son, fundamentalmente, las estructuras de movilidad y de urbanización, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, damos un siguiente paso. Entonces, nos planteamos cuáles son las amenazas o los principales problemas, de nuevo, a esa escala global. El siguiente paso será, tenemos un nuevo contexto, caracterizado por una consolidación de la urbanización en una escala nunca antes vista y una realización del crecimiento de la urbanización en aquellos ámbitos geográficos a escala global que han alcanzado la situación. Por tanto, no va a volver a haber un reverdecimiento, un boom, me diría, no, inmobiliario, en el caso español, pero que habrá será un anteceramiento entre la formación de hogares, la renovación de vivienda, por lo tanto, el Estado, etcétera, y la oferta que haga el mercado. No estamos ahora todavía en la situación normal, pero la situación anterior no era, no correspondía, digamos, en el contexto geográfico, en el contexto económico, tampoco en términos hogares. Bueno, vamos a verlo esto en términos también más generales. Los problemas, he señalado estos, pero podrían sacar estrés a unos pagos, los problemas en relación con el desarrollo urbano de fragmentación y desigualdad social, es decir, las ciudades han crecido mucho en estos últimos años, pero gracias a ese crecimiento, o perfecto, ese crecimiento muy rápido, han dejado muchos problemas sin resolverlo. Entre ellos, los problemas en relación con la recuperación y la inversión social de gran parte de las ciudades que empiezan a pasar factura. Luego veremos el déficit habitacional tiene que ver sobre todo con el tema de calidad de vivienda. Estamos hablando de la escala global, pero incluso en nuestro país ese déficit sería todavía muy relevante si consideramos la parte de la proporción de la población mal alobada. En el ámbito de urbano, en América Latina calculan que el 90% de la población está muy mal alobada, en condiciones subestándar, claramente, necesitaria de viviendas que no cumplen el código agarrado, no pasabilidad, ni por ninguna otra condición, lo que llamaríamos la favorización, para no utilizar la palabra chabólica, la palabra chabólica que en el ámbito español, esa palabra no se utiliza en ningún otro país más que en España, en el sincronamiento de ese crónico. Para el país de Latinoamérica, en castellano utiliza una palabra distinta, pero al final la palabra portuguesa favela se ha convertido en una palabra como más universal. La familiarización es el proceso que es esto, es el crecimiento espontáneo. Esta imagen luego creo que puede aparecer, es una zona de chabólica inundada en el río Paraná, en Asunción, en Paraguay, justamente por un pan de climático. Infravivienda, malas condiciones de habitabilidad y de condiciones de asentamiento de la vivienda, exposición a los riesgos. El tema más vinculado a los países desarrollados de la dispersión territorial, pero que empieza a producirse también en países emergentes. Luego comentaremos el declive de los centros urbanos tradicionales es justamente una derivada de la dispersión territorial. Si la dispersión es hacia el exterior, la ciudad se debilita en gran medida en el interior y luego problemas de la agenda digamos urbana como el cambio climático o el tema de la debilidad institucional. Este tema de la debilidad institucional podemos imaginar el paso ya en España en África, en cuenta compararlo con lo que uno ha tenido que afrontar en otros contextos, Latinoamérica por ejemplo, donde yo ya África, donde yo no he tenido ocasión de trabajar en planeamiento, pero Latinoamérica sí, es muy difícil trabajar en planeamiento por el tema de que salvo que uno haga dilujo cuando trabajas en gestión, la cultura es indeterminante, la cultura está muy vinculada al idioma, a la manera de pensar, a la gestión, digamos, a la propia construcción mental de la realidad. Por eso es difícil trabajar en el ámbito de planeamiento igual que diríamos como ser social en África, no basta dominar la lengua local, dominar la psicología, dominar digamos unas cualidades un poco distintas. Pero lo que sí es cierto es que es condición sin e cuándo de la posibilidad de que hay urbanismo que haya Estado, pareciera bastante, pero que haya Estado significa que haya una institucionalidad fuerte, que esa institucionalidad sea capaz de imponer de una manera democrática, unos criterios asumidos por el conjunto de la sociedad e incluso cosas previas a la existencia de Estado. No hay Estado, yo esto no lo tenía claro que lo conozco antes de sin una fiscalidad en condiciones, por tanto en muchos de estos países emergentes hay que construir primero esta fiscalidad sobre la idea de que exista administración puede haber definición de lo que nos llamamos el entero federal y a partir de eso tiene que existir el planeamiento. Si no, la ecuación no funciona. El planeamiento no es un proyecto de apertura a gran escala, es un proceso mucho más complejo en el cual la sociedad se da y se bota a sí misma de criterios para organizar su futuro. Si no hay ningún reconocimiento de quién tiene esa capacidad de organizar el futuro todo lo que se sobra y cuando los proyectos pueden hacer dibujos, pueden hacer libros, pueden hacer planes, pero no tienen ninguna eventualidad de materializarse en la claridad. Bueno, estas son imágenes de cada uno de estos puntos sobre el tema de la fragmentación social, esta imagen de San Pablo se llama Paraisópolis la favela como la ciudad del paraíso se hizo muy famosa por esta idea de porque aquí es fácil identificar un muro como el elemento geográfico que divide una sociedad pero esta imagen de Caracas muestra que sea un muro sea una autopista la ciudad está segmentada y fragmentada incluso en Europa y esto es uno de los motivos por los cuales el tema de la oposición social es un tema estrella europea y en nuestro país no hemos sufrido todavía digamos las explosiones de descontento social vinculadas a esa fragmentación de la ciudad misma pero esto no está en la raíz de los conflictos en la periferia de las ciudades francesas los disturbios de los hombres si hablamos más allá del Atlántico los disturbios que periódicamente se producen en las grandes ciudades norteamericanas hace tiempo que las ciudades no son de todos sino que se organizan segmentadamente y son se parecen de nuevo a estas topopías que vemos en el cine está ahora interesado en estas cosas constantemente en las imágenes sean películas infantiles casi o no de sociedades segmentadas casi segmentalmente como si fueran las castas individuos conocemos todas las que están hablando de éxito en realidad de imaginar sociedades futuras pero corresponden a una misión literalizada y literaria de esta realidad esta foto que hago y lo mismo en Asunción pues muestra cuál es el problema de esa ciudad informal donde los servicios pues no funcionan y sin embargo la iniciativa privada es muy potente esto es una favela una favela de cinco pisos igual autoconstruida en cinco plantas sobre una zona inmuntable etcétera estas casas en algún momento se deslumbran porque la avenida de agua arrastra la basura sopra los cimientos etcétera el impacto veníamos recordemos que estábamos viendo debilidad habitacional los costes asociados a la dispersión el impacto ambiental serían todos los puntos clave el SPROL el SPROL esto y luego vuelvo atrás me refiero a SPROL al crecimiento en extensión de las ciudades en esta etapa de la urbanización comparemos Buenos Aires con Bangkok a la misma escala lo más oscuro sería lo más reciente y vemos que Buenos Aires es una ciudad madura muy grande muy extendida donde ahora realmente los nuevos crecimientos se están produciendo hacia el norte metropolitano y en forma también de dispersión pero Bangkok es una ciudad nueva donde el casco antiguo es casi del tamaño del de Buenos Aires una vieja ciudad y como el crecimiento es más reciente es todavía más evidente la dispersión territorial aquí lo podemos ver en términos cuantitativos por ejemplo un 1% anual de crecimiento en densidad implica más o menos la ocupación del doble de espacio que un incremento del doble en el consumo del espacio el crecimiento de la ocupación de suelo como vemos a lo largo de estos años por regiones del mundo alcanzará su cota más alta justamente en los países emergentes es decir en Asia y Pacífico y en Asia Central menos en Latinoamérica y estos son en ocupación y estos en población aquí la misma ocupación para ver cuál es la preferencia y un en el caso español pues estos son los resultados de ese esforo territorial es decir la aparición de grandes extensiones territoriales esta es una foto que yo mismo tomé hace un tiempo en el Pau de Valleja y esta es la situación actual sigue siendo así de hecho este es el famoso ámbito de Seseña donde ahora se ha hecho también famoso porque había un polígono enorme de viviendas y se terminó terminando pero enfrente había un polígono igual que grande de neumáticos que se han quemado han puesto en trismo las viviendas y se ha puesto el piezo de neumáticos en esos tiempos y en la periferia casi como vertedero de los usos que la metrópoli no es capaz de encajar y al mismo tiempo la colonización de espacios que en realidad no tienen una lógica desde el punto de vista territorial sencillamente porque no se han organizado desde la previabilidad del transporte la organización racional de los usos del suelo el equilibrio entre empleo y residencia y cuestiones pues de este estilo así que vemos acá en relación con Vallecas un artista Hans Hacker convirtió es una obra de arte una instalación artística en el Reino Sofía se llamaba Castillos en el aire como así la instalación pero más que una instalación era una instalación científica porque estudió como si fuera un registrador de la propiedad la evolución del catastral en los últimos 10 años en la zona sureste de Madrid hasta llegar a este esto que es una imagen de la exposición porque es como quedó como está ahora mismo detenido le iba dando lugar a un análisis de cómo había se había producido la concentración de propiedad en la zona rural para la concentración en pocas barras inmobiliarias como se ha pasado en los bancos como terminaban produciéndose los digamos los compromisos o los consorcios promotores entre inmobiliarias y titulares de suelo el papel de la administración etcétera etcétera al final resultaba que una instalación artística era el único tratado que yo no ofco mínimamente riguroso empírico de profundizar en cómo es el proceso de construcción que había de la ciudad ni era el mismo 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 el 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 exprés la dispersión territorial se manifiesta en la aparición cada vez mayor en las periferias de las grandes ciudades de artefactos que sustituyen a funciones que antes estaban en el ámbito central me da igual que sea un macrocentro comercial como este que está en el norte de Madrid en Alcobendas bueno no es que iba a poner telefónica pero yo que generalmente no tengo la diapositiva me da igual la sede de de la sede de Santander en Boadilla o la sede de telefónica todos que tienen en común la idea de concentrar un mega aparato un mega artefacto en periferia la consecuencia habitual suele ser el debilitamiento de los centros urbanos en el ámbito del tercer mundo esto es todavía más evidente esto es una visión de Bogotá visto desde el aeropuerto el downtown de la ciudad se encuentra situado un poco a medio camino entre la ciudad de los ricos que se encuentra en esta zona y la ciudad central que está aquí atrás la señalada y la ciudad de los pobres que están en el sur al final el casco antiguo en muchas de estas ciudades se cuburiza en el caso español no es así como dos casos pero general hay una tendencia hacia el abandono del casco sobre todo en las ciudades medias donde encontramos más problema de que afecta a los cascos que son aquellas ciudades estoy hablando de ciudades entre cientos y dos mil habitantes que tienen un casco pequeño en las que el crecimiento se ha desplazado el centro de la vida de la centralidad a otro sitio donde el centro es el centro ese es el gran tema que quería dejar sobre la mesa esta imagen del Cairo muestra todo lo contrario donde en otros ámbitos del tercer mundo el casco con los centros antiguos no se ha producido todavía esa dispersión territorial y más bien el problema que tienen es estar a punto a romper las costuras por sobreintensidad de usos y finalmente el tema del cambio climático esta es una imagen de Asunción y esta es una imagen de Brasil un acarreo en Pernambuco en donde el cambio climático se manifiesta en sequía de la misma manera que en otro lugar o no tan lejano el cambio climático se manifiesta en inundaciones entonces llegamos al punto no va el planeamiento convencional de uso del suelo y zonificación a mi modo de ver es una herramienta insuficiente para abordar justamente esta categoría de problemas pongo un ejemplo y una pena es que no podría estar en la competencia pero hay esa pregunta de la actividad mejor experta en legislación han recibido las legislaciones a escala de alguna de las comunidades autónomas alguno de sus conceptos contemporáneos por ejemplo el cambio climático por ejemplo contención del crecimiento de digamos el SPRO la situación territorial entonces están penetrando muy lentamente el tema del cambio climático por ejemplo que no se ha recibido ninguna legislación de suelo de comunidades frutas no es ahora mismo todavía sino que es un tema determinante el tema de cohesión social o el tema de buscar y vivir es decir ahí es donde yo creo que tenemos un problema grave y ahí empezaría a plantear la lista de los nuevos paradigmas de desarrollo de momento más abstractos pero insisto el desafío es la legislación del suelo va retrasada muy retrasada y a mi modo de ver el efecto radical casi que a nivel de caricatura apenas recoge los problemas reales importantes por tanto hacer planeamiento en estos tiempos es dedicarte al epidemio porque lo importante se rige y se decide en otro sentido ese sistema triste constatación por una persona que ha dedicado su vida entera a trabajar en este ámbito principalmente en el planeamiento pasa en nuestro país y esto va a ir más relevante en otros lugares aun así es todavía peor no tener un instrumento legal que permita organizar de una manera nacional y sobre la privacía del interés general la constitución de la ciudad que es el tema que me encuentro una y otra vez en gran parte de América Latina por supuesto en Asia ni olero y en África igualmente también hay unas carencias grandes o bien legislaciones existentes que no se aplican porque no hay un poder público que sea el responsable de llevarlo a cabo que es el caso de algunos países o viceversa hay un poder público que no tiene ningún interés en regular ni en incidir sobre el tema urbano o bien el tema urbano se termina convirtiendo o resolviendo retóricamente que ha sido un problema burocrático insisto hemos trabajado en nuestros últimos tiempos en un análisis de la evaluación del programa de la democracia del programa americano de actividades sostenibles sobre prácticamente 100, 150 ya en el futuro pero no unas 100 ciudades bellas en todo el ámbito de América Latina y la triste constatación es que en ningún caso el urbanismo funciona si antes no funcionan los mecanismos que antes mencioné los mecanismos institucionales los mecanismos fiscales la dicha la desparada donde no se cobra el agua porque no hay autoridad capaz de cobrar el agua no se suministra la agua en los municipios en fin no hay una autoridad capaz de manejar el saneamiento cobrar el saneamiento y repercutir los sustos del saneamiento no hay saneamiento en los municipios y por tanto asociamos a ello son temas que al final terminan resolviéndose segmentada y desigualmente en el abierto privado entonces hay un punto básico que es conseguir un consumo mínimo de privacidad del público y segundo punto de primacía de la viabilidad de la construcción de la ciudad sobre todo todo esto lo observamos también en nuestras diapositivas asegurando la viabilidad económica de la construcción de la ciudad lo que implica algo que nosotros tenemos muy asumido que es pasos de beneficios y cargas pero que en gran parte del mundo todavía como tal instrumental no existe o sea aunque no parezca muy radical pero el principal problema que podría decir el Perú al desarrollar un ámbito de un plan parcial es que estamos en el siglo XIX en el video de la desancha cuando despolemizaba y de consoferral sobre el concepto de que obligaba al ayuntamiento a expropiar las cañas de los ensanches a urbanizar las calles de los ensanches para que los propietarios particulares los premios o las fincas resultantes pudieran edificar y poner alquiler él decía el presidente Fosso Fordá no un arturista en aquel momento intervista o anarquista como el presidente Fosso Cerdá era pagar por el derecho a enriquecerse sin embargo ese paradigma en el cual la administración se hace cargo de los costes y los particulares solamente de los vendidos sigue siendo un paradigma muy dominante en gran parte de estos países emergentes y daría un desfase muy grande entre la propia potencia social y económica de un país y el propio desarrollo de la administración y uno de los elementos que siempre sale perjudicado en esa ecuación de la institución es el gobierno es decir cuando un país tiene malas ciudades enseguida podemos encontrar los ciudades que tiene el gobierno débil y a veces una sociedad relativamente un dinámico pero que va por su aire lo opuesto a poder ofrecer un límite zapado aunque ya el fin es una final más grande que lo pongamos a lo pregrima es decir en otro caso más fácil y en otro gozo en Copenhague es justo lo opuesto en Copenhague el poder público está en todas partes y está organizando un poder y no es un poder burocrático oficial es un poder organizador que es la expresión de la voluntad general pero hay otros temas que también me preocupan que son más básicos que se quieren el tema es que en una situación como la actual la complejidad espacial y social y plural son los paradigmas más relevantes y por tanto el tercero es consecuencia de los dos primeros si la sociedad es cada vez más complicada más compleja y más plural y además de eso la expresión espacial de eso es cada vez más compleja hay que asumir la incertidumbre es decir hacer o creer que los planes son fotos del futuro es una solución porque no lo vamos a hacer es que no lo vamos a hacer o sea ahí ya hemos suficiente recorrido en mi propia experiencia taxonal como para poder ya aceptarlo no como una hipótesis de trabajo sino como la cosa que lo tiene una realidad esto es todavía más dramática en los países emergentes cuanto menos desarrollo insisto social y político de tu país más grave es eso pero también en España por tanto sí o sí hay que abrir espacial innovación este tema que está de moda de volver la ciudad a los habitantes significa que cada vez más niveles de decisión deben dejarse hacia abajo no está de moda ahora en Jacobs no significa hacer preferencias cada dos por tres sino sencillamente que las decisiones muchas de las decisiones de gestión común de la ciudad deben hacerse en el nivel más cerca de la gente y por la propia o por la propia gente no creo que en este punto eso sea una amenaza para nosotros como arquitectos pero al final somos los que sabemos las soluciones pero dicho en otras palabras por decir una propuesta que en algún momento le hacíamos a la gente de Madrid ¿por qué no crean las soluciones de vecinos tienen un derecho y un papel en el comodo sí los aspectos debieran estar en las soluciones de vecinos convirtiendo los deseos sueños tal en números posibilidades cuánto vale un acorte cuánto vale un banco cuánto vale mejorar una acera para empezar a hablar de contenido técnico a esas cosas devolver la ciudad a los habitantes significa descentralizar hábitos de decisión y en cambio el trañamiento centrarlo en lo importante en lo estratégico en lo esencial ¿debe un plan tomar la decisión de dónde se coloca un equipamiento público determinado en el escenario local? pues debe hacerlo sí pero sólo por la hipótesis de que los propios habitantes lo digan no cuento ya los temas básicos y pequeños de un buen esencial donde la opinión cercana de la gente es más básica en el caso de América Latina y de los países emergentes ya seriágicas eso es todavía más claro porque estamos hablando de situaciones de difícil previo y donde realmente en otras palabras la participación es más es importante abrir espacios donde el feedback de la experiencia real de uso de la ciudad sea el ingrediente esencial de la planificación en la medicina esto nos tiene problema porque la medicina no se puede hacer desde arriba sin paciente sin paciente real y sin situación real y sin enfermedad real no hay como tal medicina pero a veces los arquitectos y los urbanistas somos capaces de hacer planeamiento en ausencia en rebeldía en ausencia de sociedad misma eso es lo que como tal se plantea ahora significa eso el populismo tema moda en el momento a mi modo de ver no me centraría justamente en una idea que solía repetirse el cifajado que luego veremos si da tiempo algunas imágenes de Herb Casos Estudio y tal en Medellín cuando decía que hacer participación pública o preguntar a la gente si quería bibliotecas jardín que son uno de los temas estrella que se les ocurrió introducir en algunos de las favelas de la feria de Medellín bibliotecas jardín hechas a través de concursos una serie de arquitectos eran locales pero buenos y dice no tenía sentido porque los habitantes no saben lo que es una biblioteca o una ciudad de Herb Casos y el habitante nunca han tenido la experiencia de ninguno de la misma manera que la peatonalización es decir peatonalizar una calle comercial en una ciudad donde no hay una experiencia previa es muy difícil de ajustar a un proceso de participación que se parece de la experiencia previa de las consecuencias de eso se funcionan con miedos imaginarios o con microideas al final la biblioteca jardín se hicieron las primeras pues casi con un criterio de ensayo y a vista de la respuesta de los habitantes fueron los dos habitantes de las áreas donde ya estaban arraigadas los que contaban a los de las otras si les han ido bien o no si les convenía o no que tuvieran en sus bases una biblioteca jardín como veis es una combinación compleja como el tema es que estoy a uno y además ahora mismo estamos muy en debate cuanto de participación cuanto de populismo devolver la ciudad a los habitantes significa a mi modo de ver que el planeamiento no puede resolver todo desde arriba y sobre todo muy bien al palacio que el planeamiento tiene una visión técnica que es la expresión automática del interés federal en una sociedad no positiva eso es posible quizá creo que no pero podríamos ir con una sociedad como las nuestras no porque la sociedad está fragmentada y tiene intereses diversos entonces el arquitecto y el urbanista mismo representa un segmento de la población es decir yo no dejo de ser una persona con estudios universitarios perteneciente a la clase media varón y de y de las maduras por tanto ni soy una persona que tiene una minuscualidad física ni una mujer ni un niño ni un anciano esas experiencias vitales de una persona que no sabe el idioma o esas experiencias vitales no las tiene el planificador ¿cómo las hace? no es un mundo de una persona y es la sensibilidad a todos ¿cómo las hace? ese es un poco el punto en un momento en que el urbanismo tiene que ir con una acupuntura a niveles de precisión mucho mayores por un lado tiene que ascender a un nivel panorámico que le permita tener grandes objetivos como el cambio climático y al mismo tiempo llegar a la acentuar en la red de la zona del biológico ¿sabes? no tiene que ver el sorgerio que es justo al revés del entrenamiento de los estados está en un nivel medio que en realidad no interesa ni está cuando dar instrucciones de empleo de la ciudad ni de la estrategia ni está en la estada realmente el entrenamiento en España está convertido en la regulación de la propiedad por eso no interesa a la gente porque en realidad cada vez más la gente tiene la sensación de que está haciendo una regulación económica y de una estabilización económica del derecho de propiedad y eso es importante cuando el balde el urbanismo surgió para evitar la mezcolanza de industrias y viviendas en el siglo XIX y los males que se tenía para la salud y la propiedad siempre se decía que el urbanismo era se empezó a vender en los orientamientos en la humanidad y en el estadio recordemos aquellos libros de Mancurso que mencionábamos en la escuela y en el de Márcio que le damos vueltas como fundamentalmente una herramienta capaz de poner orden y sobre todo de identificar el mercado del suelo de tal manera que el mercado del suelo digamos no se anulara mutuamente entre sí a través de la incongruencia del mercado pero sigamos el tema del espacio público y el tema de la naturalización de la ciudad como puntos como agenda de cuestiones relevantes en ese momento pero vamos a acabar con una propuesta más concreta en relación con los nuevos parámetros las respuestas del ordenamiento urbano en paradigmas de ordenación de gestión y de política y vivienda luego dejaré la presentación en PDF porque hay muchas diapositivas llenas de texto que siempre han cumplido muchísimo ni al menos me parece cuando solo leer los textos pero hay algunos resumidos en cuatro y luego si no se a tiempo vemos alguna más pero cuando se los entregue pues podéis seguir un poco el dior a nivel a nivel de nuevos paradigmas de ordenación el más relevante es reducir el consumo del suelo ahora bien reducir el nuevo consumo del suelo todavía puede cumplir un papel de tu sitio me doy cuenta además esto ha sido en esta etapa que estoy más con los medios en calidad ya de de carro que la mayor parte de la gente tiene la sensación de que las ciudades crece Madrid crece y en este momento vamos a aprender también está en la misma que han crecido muy relevante hay alcaldes impresionados por eso estoy organizando el plan de una ciudad de una capital de provincia que por primera vez decrece y el alcalde ha dicho que no tiene ni un solo plan parcial la primera vez que voy a planificar sin crecimiento nada sin crecimiento ¿no?